¿Qué queréis? Sí. ¿Cómo hago que ve? Sí. Tema CIDE, tema del paseo de la Navidad, con José López Obrador de Ley, en el proceso de... Respecto al CIDE, una decisión que va en la línea de alejar los centros de decisión del Ayuntamiento de Segovia, alejarlos cada vez más de la ciudadanía. También en el plano físico, vaciando con ello, ayudando a vaciar con ello el recinto amurallado y desequilibrando de nuevo con esta decisión parte de la ciudad. Concentrando cada vez más, como digo, la toma de decisiones y la estructura administrativa cada vez más alejada de la ciudadanía. Además, con un peligro y con un riesgo cierto, que es la primera cuestión que Mazarías va a tener que resolver. Y es dar, tanto a los grupos municipales como a la ciudadanía de Segovia, las garantías jurídicas de que la decisión de trasladar parte del aparato administrativo del Ayuntamiento al CIDE, no va a tener un perjuicio económico por el cambio de uso del edificio. Este elemento es central porque puede tener un perjuicio económico multimillonario para las arcas públicas. Un perjuicio que, por desgracia, ya hemos sufrido en Segovia con otras ocurrencias y con otras decisiones urbanísticas en pasados mandatos. Esta cuestión es central y se tiene que clarificar porque estas ocurrencias ya nos han costado mucho dinero. De la misma manera que nos va a tener que clarificar precisamente lo que denunciamos antes de ayer, que es un uso, a nuestro parecer, totalmente que roza el fraude de ley, de la autorización administrativa que se ha utilizado en el llamado paseo de la Navidad, por el cual el Ayuntamiento de Segovia ha asignado a dedo a un empresario particular de Jaén, al cual no le ha cobrado la tasa de ocupación de vía pública y, además, ha sufragado con más de 50.000 euros de dinero de todos los contribuyentes parte de los gastos de funcionamiento de las actividades. Es como si ahora mismo a cualquier vendedor de flores ambulantes de Segovia o a la churrería tradicional que está en la avenida del acueducto, el Ayuntamiento de Segovia le perdona la tasa pública por ocupación del espacio y, además, le paga las facturas de la luz y le pone vigilancia privada. Pues es esto mismo lo que ha hecho con este empresario privado de Jaén y es que el señor Mazarías, para desarrollar cada una de sus ocurrencias, confunde demasiado a menudo lo que es público y lo que es privado y lo confunde siempre para beneficiar a lo privado y salirse con la suya, con una decisión que el equipo de gobierno sigue diciendo que es buena, que es la del paseo de la Navidad del Salón y la mayor parte de la ciudadanía de Segovia, pues ahora mismo está reconociendo que es una decisión mala, totalmente frustrada. A nosotros nos preocupa que el señor Mazarías no sea capaz de asumir sus propios errores, asumir las consecuencias de sus propios errores y reconocer que es una mala decisión que, además, está costando dinero a los contribuyentes y está, como decíamos el otro día, al límite del fraude de ley. ¿Algún apunte sobre los presupuestos? No sé si... Bueno, tengo que decir que fue en la tarde de ayer cuando apenas hemos tenido constancia de algunos pequeños anexos de los presupuestos. Viene siendo una tónica habitual, la falta de respeto al trabajo de los grupos municipales, que muchas veces nos tenemos que enterar por medios de comunicación de diferentes anuncios y de diferentes proyectos. A día de hoy, los grupos municipales apenas contamos con un par de anexos de los presupuestos y vamos a esperar unos días para ofrecer, lógicamente, un estudio mucho más riguroso, mucho más concreto, pero sí que nos empiezan a preocupar algunas de las prioridades, como es el proyecto frustrado del parking de los Tilos, en el que sigue encabezonado el Partido Popular queriendo resucitar este proyecto de los años 90, que creo que nos va a abocar a un aumento de la deuda pública. Y también hemos podido ver cómo se ha producido un recorte en materia del mantenimiento de los colegios públicos con una cantidad menor de la que se habían consignado en estos años. Y es que, precisamente, a día de hoy, hoy, que hemos debatido sobre la educación pública y el estado de los colegios de nuestros barrios, pues el Partido Popular ha planteado cuál es su propuesta y su propuesta es recortar el mantenimiento más que necesario en los centros de nuestros barrios. Muy bien.